Oye como viene Buenos días, pues nada, hoy se va Kirsten con la moto Chao Kirsten Hemos estado pues casi un mes o un mes viajando semi juntos Ella con la moto, yo con mis autobuses y mis cosas Y ahora se va, ella se va para el norte y yo me voy para el sur Así que un besico muy grande Kirsten y muchas gracias por todo Muchas gracias Kirsten Buenos días, pues nada, Kirsten se acaba de marchar con la moto Y ahora me he echado otros amigos Él es, no reconozco el nombre Ramiro Ramiro Robert Y Samuel Bueno pues aquí dejo Baxist Que es la montaña Y me bajo a la llanura Tengo medio apalabrao ahí un golf surfing para esta noche Así que a ver si esta noche duermo en casa de alguien de aquí de la tierra Porque tanto hotel sí que lo he aprovechado editando y cagando y eso Pero un sitio de la tierra me gustaría dormir esta noche Así que nada, autobús La noche y de la Navidad Fulver Bueno, pues hasta aquí he llegado, he llegado a Chandigarh. Ya, we are in M Block. Estamos en Chandigarh y mira, pues hoy me ha tocado dormir aquí. Estoy aquí con estos muchachos. Con jovencicos ellos. Más bajos. Bleed a motherfucker. Oh, eso. Papeiros. Sorry for that. I said boom shankar. Sorry, boom shankar. Hoy durmo aquí y mañana me voy. Por la mañanica temprana. Un besito. Buen poquito. Oh, aquí es con Guay. Urr. Desayuno de por la mañana Ya tengo el autobús Y ya me voy para allá Muchas gracias Bueno, pues aquí estoy con el Matri Bueno, digo que nos hemos encontrado Hola, ¿cómo estás? Muy bien Y vamos desde Chandigar los dos juntos Hasta no sé dónde En el autobús Hemos parado ahora a comer Unas patatillas o algo así Y nada, vamos a comer esto Y para el autobús otra vez Son 200 kilómetros 6 horas y media Y nos ha trabido palito Muy bien Muy bien, muy bien Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias